Música Estamos albergando a más de mil animales, hay una crisis que le estamos viviendo todos y la sentimos nosotros también, ¿no? Los conflictos sociales y la crisis económica que atraviesa nuestro país no solo afectan a la población. El refugio de animales silvestres Zenda Verde, ubicado en la población de Coroico, hace algunas semanas comenzó a sentir los efectos en el incremento de los precios de los productos que forman parte de la alimentación de los animales. Evidentemente han subido los precios, tanto de la carne como de los otros insumos, las verduras y todo eso nos hemos visto obligados a dejar de comprar algunos insumos por lo elevado que estaba el precio y que, bueno, cambiar, adecuar un poco las dietas de los animales, etc. Este santuario de vida silvestre brinda refugio, alimentación y cuidados médicos a más de mil animales de 75 especies diferentes, víctimas de tráfico ilegal y destrucción de su hábitat. Para que la gente tenga una idea, se necesitan por lo menos 7 mil bolivianos por día para alimentar a todos estos animales. Nuestro consumo de carne es de más de 200 kilos por semana, pero si haces un promedio entre animales que por día están consumiendo entre 100 a 120 bolivianos y una tortuga, digamos un reptil que por día está consumiendo tal vez 3 a 5 bolivianos, entre medio tienes a los monos que están por los 45, las aves por los 30 y cosas así. El presupuesto es altísimo, es altísimo, son por lo menos 7 mil bolivianos. Los insumos médicos, debido a la escasez de dólares, también están ocasionando perjuicio en la atención médica a los animales que llegan heridos a este refugio. Por ejemplo, no han llegado anestésicos a Bolivia por todo este tema de los dólares, entonces no estamos pudiendo usar nuestro equipo de anestesia inhalatoria. Tampoco ha llegado ketamina ni xilacina, que son otros anestésicos. La época de chaqueo e incendios forestales es otra preocupación para los administradores de Estelbergue, porque incrementará los animales afectados y disminuirá las fuentes de agua. Ante esa situación apelamos a su conciencia para apoyar el trabajo de estos voluntarios que tienen a su cuidado estos animalitos. Como hemos hecho siempre de Senda Verde, las campañas solicitando alimentos, eso nos ayuda muchísimo. Obviamente nuestra lista de alimentos es enorme y todo nos sirve, pero por ejemplo, avena para este invierno, también nos habíamos pedido algo de api. Obviamente verduras, empezando de la alfalja, digamos, raciones secas, hojuelas de quinoa. Las personas que quieran realizar sus donaciones pueden hacerlo en el Café Típica en la calle 8 de Obrajes y Alf Donas en la avenida Montenegro de San Miguel.